Tiene que hacer una presentación de lo que es su personaje, por favor. Se presenta en el... ¿Quiénes son? Para borrarlos. Women in Black. A ver. ¿Y ese de dónde están? ¿De ustedes? Es de la perra. ¿Qué tienes en ese bote, eh? Es un alien. Atrapado. Pero es confidencial. Ah, ok. No puedo hablar de eso. Ok. O sea, no nos pueden decir a qué se dedica. ¿Qué se dedica? No, pregúntale al F-Bain. La vamos para después. ¿Por qué no nos dicen para qué? Tiene una máquina que se nos va a olvidar. Pero podemos bailar si usted dice. Eh, 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 eh.